Estamos con Javier Airbilt, que es el CEO de DI, y vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de lo que es la transformación digital de las empresas, que es la automatización de los procesos a través de la robotización, lo que se llama RPA. El RPA, o la automatización de procesos, consiste en, además de la base tecnológica, en identificar los puntos de dolor que hay en un proceso, donde la gente pierde su valioso tiempo, haciendo tareas repetitivas, o tareas que pueden, donde el costo del error o el costo de oportunidad es elevado. Y vos dijiste algo muy interesante, que es la transformación digital. Hay mucha gente hablando de transformación digital, pero nadie dice, ¿de dónde voy a sacar el tiempo para esa transformación digital? Es una buena pregunta. DI tiene tecnología propia, y también tenemos una metodología propia. Dentro de la metodología lo que hacemos es conversar con vos, por ejemplo, te pregunto a vos de qué área sos, por ejemplo, del área contable, y si sos del área contable ya sé cuáles son tus problemas. Por ejemplo, la conciliación. Y la conciliación, que es algo que hacen todos los departamentos contables administrativos, tenés millones de registros que tenés que conciliar, sos una empresa grande, sos una pyme también. Y el 85%, el 90% de la conciliación se puede hacer automática. Entonces, ahí tenés un caso donde es rápido el match. Entonces yo te digo, el costo de implementar, depende de los sistemas que intervienen, es tanto, y tu repago, con el tiempo que te libero, es tanto. Esa es nuestra metodología y nuestra forma, y como somos argentinos, cortoplacistas, algo que es muy importante para nosotros, todos los repagos tienen que ser en menos de seis meses. ¿En qué verticales ustedes consideran, vos consideras que esto es más necesario o hay una oportunidad mayor de obtener beneficios? Mirá, más que en verticales, el RPA se aplica a por áreas. Y sobre verticales, donde nosotros más estamos trabajando es en la vertical bancaria Fintech o compañías de seguro Insurtech. Porque hay mucha oportunidad, hay mucha oportunidad de mejora ahí. Y además, como son empresas que tienen grandes volúmenes y de operaciones que son donde el costo de oportunidad, un costo de un error es muy elevado, está bueno porque una mejora a veces tiene un retorno de inversión en meses, perdón, en días. Entonces, siempre cuando el volumen es más elevado o el costo, la penalidad, la sanción es elevada, el retorno de inversión se da antes. Por eso son, para responder tu pregunta, en verticales, esas verticales son las más lindas. Pero después el VRPA es mejor verlo por áreas. Contanos un poco entonces, a través de las distintas áreas, ¿qué indicadores han mejorado dentro de lo que es la automatización o a partir de la automatización? En todas las áreas, en general, se suele liberar entre un 53% y un 67% del tiempo educado a tareas manuales. Esa es una métrica estándar que ya tenemos nosotros probadas en un montón de casos que venimos desarrollando hace casi tres años. O sea, liberación de tiempo. Por ejemplo, para el área de compras, la automatización de búsqueda de precios online es algo que puede reducir el 57% del tiempo destinado a tareas. O sea, antes de comprar, tengo que buscar distintos portales y ver cuál es el mejor precio. Por ejemplo, en ventas y operaciones, la generación de informes es algo que nos piden bastante. Tiene un ahorro estimado en un 70% del tiempo empleado. La automatización de la formación de precios. O sea, yo tengo que ver a mis competidores para armar el precio. Por ejemplo, no sé, del barril de crudo es algo que suele tener un ahorro de un 60% del tiempo. Tengo, no sé, recursos humanos para contarte. Bueno, recursos humanos tiene toda la parte del onboarding del candidato y todas las cosas que suele llevar mucho tiempo. El onboarding de los candidatos se suele ahorrar aproximadamente un 30% del tiempo. Pero hay algo muy importante, lo que acabas de mencionar vos, que no solamente estoy ahorrando el 30% del tiempo de recursos humanos en esta tarea, sino que por ahí tengo una persona altamente calificada, una semana cruzada de brazos y sin producir en la empresa, esperando a que le den acceso a los distintos sistemas. Ahí también tenés otro costo asociado que hay que tener en cuenta, que es muy importante. Sector logística, fiscalización y documentación. Esta tarea se realiza de forma manual y genera a veces entre dos y tres días conseguir aprobaciones para la documentación. Esto también se puede automatizar. Y sobre esto del sector logística, te traigo un casito muy interesante. Estamos trabajando ahora con algunas empresas grandes de las que hacen delivery, que es por ejemplo verificar, o también con las flotas de camiones, que es verificar las multas de patentes. Por ejemplo, tenés una flota de camiones, de mil camiones. Vos tenés que verificar mes por mes si esa flota no tiene multas en las distintas provincias, si es argentina o estado, si es otro país. Y a eso necesitas una persona o dos, uno por uno por cada uno de los sitios, por el recorrido que hace el camión. Eso puede ser algo 100% automatizado. Y además del tiempo de la persona que ahorrás, te ahorrás el tiempo de pagar la multa antes de, viste, en el periodo de gracia. De gracia, sí, sí, sí. Suele ser llamado pronto pago. Ahora, el área de cobranzas también, el área de cobrancias se reduce entre un 90 y un 92% del tiempo de hacer la primera llamada o el primer WhatsApp donde se avisa que está demorado el pago. Entonces ya directamente pasa a un nivel 2 cuando esto sigue siendo reincidente. Sabemos que han hecho un muy buen trabajo junto con la gente, vos mencionaste el vertical de finanzas, junto con la gente de Banco Comafi. Han estado trabajando en un caso de éxito con ellos. Comentame un poquito cuáles eran los dolores que tenía esta organización y cómo el RPA los ayudó a mejorar. En el Banco Comafi, particularmente, después lo hicimos todo de la mano de Sebastián Parti, que es el que está el intraemprendedor, que es algo muy importante a tener en cuenta. Identificar el intraemprendedor de la empresa, que es el que va a llevar a cabo, el que va a empujar para que las cosas sucedan. En el caso de Comafi, yo te voy a contar cuatro casitos rápidamente y si te interesa alguno podemos hacer zoom. Por ejemplo, hubo un caso de conciliación, que te lo mencioné, anteriormente. El área era recupero de créditos, que era, perdón, recupero de créditos era la automatización que se hizo, el área era negocios fiduciarios. Lo que se liberó acá al hacer esa automatización de 1.500.000 registros, que eran de tres sistemas distintos, al hacerlo de forma automática, se liberó medio tiempo de un analista, o sea, 80 horas por mes, y ese tiempo lo volcó a hacer justamente, a recuperar el espíritu de su trabajo, a hacer análisis. El retorno a inversión, obviamente, es menor a seis meses, solamente con la liberación del tiempo. Sí, si querés te puedo contar el control de presentación de regímenes, es algo que realizan todos los bancos, es una actividad que está regulada por el BCRA. El objetivo acá es mitigar el riesgo respecto a la presentación en los reguladores. Para contarte, Ale, la no presentación puede tener una inhibición, una sanción económica, además de un riesgo reputacional, y la falta de presentación de uno solo, de todos los regímenes que se presentan, tiene un costo diario de 21.000 dólares. Así que te imaginarás que una automatización de este estilo se repaga en un día. Sí. ¿Cuánto es el tiempo que lleva, digamos, conectar los sistemas y crear los robots necesarios como para hacer ese proceso automático? Mira, Ale, para serte sincero, depende mucho, si querés, hablando de estas verticales en las que nos acabamos de agrupar, en una fintech y en una insurtech, o sea, las que son compañías más modernas, el tiempo promedio es un mes. En las compañías tradicionales, el tiempo promedio es tres meses. ¿Por qué? Porque a empresa más grande, más proceso y se tarda más en tener los accesos y toda la parte de aprobaciones y demás. Lo importante acá, para lo que es la automatización en general, es cómo se comunica. Es fundamental que haya una persona dentro de la empresa comprometida con el cambio. Hay que transmitirlo, hay que contarlo, no puede aparecer un robot. No te pueden decir, Alejandro, a partir de ahora vos tenés todo este tiempo libre para dedicarlo a estas otras tareas, porque este robot, no. Tiene que ser un proceso donde vos transmitís qué es lo que necesitas delegarle al robot y donde vos empezás a colaborar con el robot. Que generalmente, sabés que es muy bien recibido si se comunica bien, porque vos tenés gente altamente capacitada que la mitad de su día está haciendo copy-paste. Quieren aprovechar más sus skills. O sea, a veces tenés MBAs haciendo ese tipo de tareas. Y ahí se juega un poco también con la felicidad. Hay dos que no son felices en este rol. El empleado, que está haciendo tareas de, como dijiste vos, de monito, y por adentro dice, estudié tanto para estar haciendo esto. Y por otro lado, el director o el gerente que dice, no puedo creer cuánta plata perdí por esto. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué tipo de herramientas se usan para hacer este tipo de proceso? Lo primero, las herramientas, nosotros tenemos nuestra propia tecnología, somos los únicos en Latinoamérica con tecnología propia. Las herramientas que usamos son herramientas que nos permiten emular comportamiento humano, en algunos casos, y en otros casos ya se construye directamente sobre APIs. Después están las herramientas de inteligencia artificial, y algunas son de Machine Learning, donde, por ejemplo, no sé, la carga automatizada de factura de proveedores. Yo recibo todas las facturas, hago un ICR, el ICR es el OCR con inteligencia artificial, reconozco la información de la factura, y con esa información me voy a buscar la orden de compra si machea. Por ejemplo, si no machea la orden de compra, yo ahí directamente ya salgo a un operador para que el operador me diga, ojo, esta no macheó. Claro, ¿qué debo hacer? Un porcentaje generalmente por arriba del 65% de las facturas, machea en contra de orden de compra y saco toda esa carga administrativa extra. Lo que hace la inteligencia artificial es potenciar la automatización tradicional. La parte humana no es reemplazable, la toma de decisión siempre tiene que estar una persona atrás. Entonces, siempre se trata de esto, o sea, es algo que anunció Paleto en el siglo XIX. Siempre se trata de automatizar el 80% y el 20%, que es el valor nuestro humano, eso es lo que hay que hacer que explote. O sea, que estemos más en esa otra parte, en la última milla.